hola muchachos nuevamente vamos ahora en este vídeo a hacer dos ejercicios relacionados con los cambios de base cuando una es potencia de la otra entonces vamos a nuestra pizarra bien tenemos aquí en la parte de abajo dos ejercicios el primero nos pide convertir este número en base 2 a su respectiva representación en base 4 y base 8 el último ejercicio nos permite nos pide convertir este número que está en base 8 a base 4 y a base 2 entonces dejé esta esquema esta tablita de arriba que nos puede servir para hacer esta conversión precisamente entonces qué tenemos que hacer nuevamente si pueden hacerlo ustedes en casa pues mucho mejor antes de que yo lo haga si queremos convertir de base 2 a base 4 entonces como 4 es 2 al cuadrado entonces ese 2 del exponente me indica que sobre este número tengo que hacer agrupaciones de dos dígitos binarios de dos bits entonces cómo hago esa agrupación siempre la hago de derecha a izquierda si hiciera falta algún dígito puedo completar con ceros a la izquierda entonces la primera agrupación sería simplemente esta pareja la siguiente agrupación sería esta pareja la siguiente esta pareja y la siguiente esta pareja tendríamos cuatro grupos cada uno de dos bits entonces el 00 si buscamos en la tabla 00 corresponde al 0 escrito en base 4 el 01 corresponde al 1 escrito en base 4 el 11 el 11 corresponde al 3 en base 4 y finalmente el 10 corresponde al 2 esto hemos terminado nuestra nuestro cambio de base simplemente conociendo esas cuatro primeras conversiones con conociendo cómo se representan los dígitos los cuatro dígitos de base 4 como se representan en base 2 esa es la única información que requerimos para hacer este cambio de base ahora si el cambio de base que vamos a hacer esa base 8 pues evidentemente no lo podemos hacer directamente de base 4 pero si lo podemos hacer de base 2 porque porque 8 es 2 a la 3 entonces ya no agrupamos de a 2 sino que agrupamos de a 3 dígitos binarios entonces en este caso cómo sería sería el 100 sería el 110 y aquí tendríamos un 0 implícito aquí a la izquierda entonces sería el 010 esto y repetimos el mismo procedimiento miramos cómo se escribe 100 en base 8 entonces 100 está escrito acá y corresponde al dígito 4 de la base 8 entonces simplemente lo ponemos 110 110 corresponde al dígito número 6 y el 101 el 101 corresponde al 2 entonces ya hemos hecho nuestra conversión listo bien en el segundo ejercicio en el segundo ejercicio nos piden ahora convertir este número de base 8 a base 4 y a base 2 ya lo dijimos de base 8 no podemos pasar a base 4 porque 8 no es potencia de 4 y tampoco 4 es potencia de 8 entonces pero lo que sí podemos hacer es pasar de aquí de base 8 a base 2 y luego de base 2 pasar a base 4 entonces mismo procedimiento si tenemos aquí el 7 el 7 el dígito 7 base 8 el dígito 7 base 8 en binario se representa con estos 3 bits así que ponemos aquí el 111 que representa el 7 de base 8 este 5 entonces va a ser este 5 que se representa con 101 listo 101 representa este 5 de allá y este 3 de acá buscamos el 3 el 3 en base 2 se representa con 011 listo entonces listo tenemos aquí el número de base 8 convertido a binario de forma sencilla que nos queda para convertir de base 2 a base 4 hacer simples grupitos de a 2 es decir estos dos van en un grupo este 11 va en otro grupo este 01 va en otro grupo este 11 va en otro grupo y este potencialmente iría en otro grupo pero como es un 0 a la izquierda pues al final no va a aportar nada hacemos la conversión 11 en base 4 se escribe como un 3 11 otra vez en base 4 se escribe como un 3 10 en base 4 se escribe como un 2 y el 11 otra vez quedaría como un 3 y ya con esto tenemos resueltos los dos ejercicios espero haya sido suficientemente instructivo fíjense que si conozco si tengo las bases relacionadas directamente por ejemplo el 8 potencia de 2 las puedo pasar directamente pero si las bases a las que tengo que pasar son 8 y 4 entonces ustedes verán que no son potencias entre sí pero ambos ambos son potencias de 2 entonces puedo tomar la base 2 como una base intermedia para pasar entonces de base 8 a base 4 insisto este método es muy bueno porque nos permite pasar entre estas bases sin necesidad de pasar por la base 10 es decir no tenemos que hacer la división ni la interpretación ni multiplicar ni aprender en la tabla del 16 entonces debido a eso este método es mucho más rápido e insisto la aplicación directa de esto es que en vez de tener que transmitir humanamente esta cadena de bits unos y ceros pues es mucho más fácil decir es decir por ejemplo que este es el número 3 5 7 en base 8 a tener que decir que es el número 0 1 1 1 0 1 1 1 1 no se lo aprende nadie listo entonces con esto pues terminamos estos ejercicios nos vemos en el próximo vídeo